¡Navidad! 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 los ritmos porque en ti lo vamos a llorar ¡Oh! ¡Con Cristo de menos arriba! En este caso en área en salvador ¡Vamos! Así que acompáñenos con las palmas ya saben, también pueden cantar con nosotros ¡Maestro! ¡Vamos! 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 I'm so tender and fine Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly Oh, holy night Always come, always cry Round you, virgin Mother and child I'm so tender and fine Sleep in heavenly peace 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 ¡Gracias! 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 Y con esa energía nuevamente un fuerte aplauso para Time Project Band. ¡Gracias! ¡Ariba! ¡Gracias! 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 I wanna wish you better, Jess, Frances I want to win soon And win, 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 win Navidad y los viejos años Felicidad ¡Uff! 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 Si me ven, si me ven Voy camino de... En mi sé ¡Dum,um,um,um,um! ¡Uff! Ya vamos a llegar ¡Dum,um,um,um! ¡Dum,um,um! 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 Fernando,amme,um,um,um,um! Vamos a ver a eso En mi burrito voy cantando Con mi burrito va brotando, con mi burrito voy cantando Con mi burrito va brotando, si me ven, si me ven, voy cabrino de ver Si me ven, si me ven, voy cabrino de ver, con mi burrito se va a ver Los niños a que suban al escenario y nos muestren las canciones favoritas de Navidad A ver, ¿quiénes se animan? A ver quién se atreve Marielis nos va a ayudar a escoger A ver Pero si van a comprar algo, cómprenlo aquí y que sea algo caro, ¿ok? Continuamos, maestro Vamos a bailar Ayquiera con su corazón, yo me ha ganado laELLE, en la Jellyorte, con mi burrito creer toque No me lo vamos, no me lo has conocido Hoy en el final, en el final, en el final Hoy en el rato se ven, con campanitos y baile Que los ángeles son los que vuelvan a caer Que los ángeles son los que vuelvan a caer Más fuerte Policetro, vamos Una más, una más ¿Cómo dice la puerta? Más fuerte Policetro, vamos Estamos pasando lindísimo con Time Project Bang, con toda esa energía, con estos niños maravillosos que los veo súper alegres Pero para que verdaderamente se encienda la Navidad, ustedes saben que tiene que venir un personaje ¿Sí o no? ¿Quién es el que tiene que venir? Es un personaje un poquito llenito Que a pesar de que no es tan jovencito, tiene una energía increíble porque trabaja bastantísimo en esta fecha ¿Quién es? ¿Quién es? Tiene una barba blanca, largota ¿Quieren que venga ese personaje? Pero para que él venga, porque él les va a preguntar algunas cositas Vayan preparando las respuestas Tienen que decir la verdad Que se están portando bien ¿Sí se están portando bien los chicos? ¿Qué dicen los papis? Oigan, van a quedar malos los chicos ¿Sí están tomándose la sopita? ¿Sí están sacando buenas notas en el colegio? Algunos Bueno, vamos entonces a hacer méritos para que realmente el niñito Jesús, ahora que va a venir prontito en esta Navidad Esté feliz, ¿verdad? Y llegue a cada uno de nuestros hogares Ya mismo, yo creo que ya mismo, ya mismo este personaje que yo les cuento se está acercando Por ahí me dijo un pajarito que estaba cerca del Policentro Pero mientras lo esperamos ¿Qué tal si seguimos con un poquito más de música? Vamos a seguir cantando y vamos a seguir disfrutando Porque desde hoy queda inaugurada oficialmente la Navidad del Policentro Y ustedes pueden aprovechar de esas increíbles promociones que tiene Policentro Para todos nosotros 15 mil dólares pueden ganar 4 personas Porque Policentro puede ser tuyo, puede ser nuestro por 30 minutos Eso y muchísimos Polidólares Así que a seguir celebrando, a seguir disfrutando Con Time, Project Pan Enseguida ya les cuento quién viene ¡Gracias! 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 ¡A ver cómo me llamo! ¡Eso, Papá Noel, para todos ustedes! ¡Que viva la Navidad! ¡Que vivan los niños! Bueno, mis amigos, estoy aquí, gracias a la gentileza de invitación de este gran centro comercial, como es Policentro, ¿ok? Para pasar y compartir un momento muy bonito junto a todos ustedes, a los niños de esta bella ciudad de Guayaquil. ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, Úrsula! ¿Cómo estás, Papá Noel? Muy bien, Úrsula, y más ahora que te veo aquí, que te tengo aquí. Papá Noel, estamos felices de tenerte aquí. Oigan, le hemos dado el aplauso a Papá Noel por estarle aquí en este escenario. ¡Más cariño, más cariño para este personaje tan querido por todos nosotros, por los niños del punto entero! Papá Noel, nos hace felices de que hayan llegado a Policentro, porque eso quiere decir que la Navidad, que es el lugar que ya sucedió contigo. Así es, Úrsula, la Navidad se encendió aquí en Policentro. Y para todos ustedes, por supuesto, un aplauso para ustedes mismos. A ver, bien fuerte, mis niñitos. Eso. Aquí estamos con los niños acos canchados toda esta noche. Algunos villancitos juntos a estar en el baño, pero acá los chicos están por el baño. ¿Sabes que Papá Noel canta el lindo? ¿Eso no sabíamos? ¿Canta el lindo? ¿En serio? Sí. ¿Te gustaría Papá Noel cantar juntos con la banda? Para mí sería un honor, junto a esta primera banda, porque es que era por regalo. ¿Qué canción te gustaría cantar? Baterías nuevas. Bueno, eso es todo. Así es, porque nos traen instrumentos nuevos y nos vamos, ¿eh? Se merecen, los chicos se merecen. Instrumentos nuevos. ¿Qué canción te gustaría cantar juntos con la banda? Bueno, muchas canciones, pero yo creo que los muchachos incluyen con cual vamos a empezar, ¿verdad? La canción para la Navidad. Perfecto. Aquí le hacemos los coros. Ustedes y yo le hacemos los coros a Papá Noel, ¿ya? ¿Qué? Oh, oh, oh. Bueno. Vamos a poner los guapos para el coro. ¿Qué tal? Gracias. ¡Avenos por dentro! ¡Avenos! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Y cómo alguien se me hizo a mi tiempo? ¡Que se cuente! Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, blanca Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Para todo lo quiero, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué viejo Navidad! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos, cariño! Navidad, Navidad, granza Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Feliz Navidad! ¿Dónde están los niños? ¡Esto es una bulla para ustedes, amiguitos míos! ¡Mis bellos niños! ¡Claro que sí! ¡Papá Noel! ¡Qué bonito! ¿Sí o no que canta bonito, Papá Noel? ¡Canta lindo, Papá Noel! Pero también, Papá Noel siempre da mensajes muy especiales en esta fecha que se acerca Papá Noel, ¿qué te gustaría decirle a los niños que nos acompañan esta noche en esta Navidad? Bueno, a todos los niños que están aquí reunidos en esta bella, en esta linda noche, ¿ok? Recordarles que celebramos en Navidad, a ver, el nacimiento del niño ¡Jesús! ¡Un aplauso para el niño Jesús! ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Eso! Él vino, él vino a hacernos felices a todos, ¿ok? Vino y nació para nosotros, para todos ustedes los niños buenos, ¿ok? Así que, eso es tener presente y siempre portarnos bien, hacerle caso a la mamá, al papá, respetar a la gente mayor, ¿verdad? Cumplir con sus tareas, comerse toda la comida, bueno, todas las cosas que tiene que hacer un niño bueno. ¿Dónde están los niños buenos? Las manitos arriba. Los que quieran regalos para Navidad, las manitos arriba. ¡Eso! Nosotros también, los adultos también nos portamos bien, también merecemos regalitos. Claro, y tú eres muy bien portadito, usted. Tengo tu regalito. Gracias, muchísimas gracias, Papá Noel. Bueno, además de los regalitos y además de ese mensaje tan bonito, Papá Noel, si te has dado cuenta que cada vez hay más familias y más niños que se unen a esta celebración de Policentro en Navidad. ¡Por supuesto! Ya ni siquiera alcanzamos a ver hasta dónde se encuentran las familias. ¡Alse la mano todos para verlos! ¡Alse la mano! Te cuento a Úsula que estaba en el Polo Norte con los duendecillos haciendo los regalos, pero dije no, no le puedo fallar a mis niñas en el Policentro y me pegué una escapadita. Una escapadita viene aquí porque, mira, valió la pena. Estaba cerquita, me dijo, me voy a pasar por el Policentro. Eso es rápido, con mi amigo de los regalos. Papá Noel, ¿qué piensas si nos deleitas con otra canción? Bueno, pero, ¿de cuándo acabamos de cantar una canción? Pero yo se la quiero cantar a un amigo bien especial. Perfecto. Sí, él es bien especial, él es el jefe de mis regalos. Se llama Rodolfo. ¿Ustedes no conocen a Rodolfo? ¿Cómo es Rodolfo? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene en la nariz? ¿Es color roja en la nariz? Sí, ¿lo has visto tú? ¿Ya lo conocen? ¿Dónde está Rodolfo? ¿Sí no conocen a Rodolfo? ¿Ya lo vieron? ¿Dónde está? Bueno, no, no, de verdad que no lo veo. Está por allá. ¿Dónde está? ¿Está por acá? Los chicos no son. No, 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 ellos no son. Está en el público. Ese caballo es de personas, no es de veros. Mira, paparrillo, yo lo vi. ¿Dónde? ¡Velo! Un aplauso para Rodolfito. Ahora se cree músico, Rodolfo. Bueno, Rodolfo, esta canción, sí, va para él con mucho cariño y dice así, nos ayudan con las palmitas. A ver, muchachos. ¡Vamos! 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 El árbol es un reloj que se halla la nariz, roja con una grana y de un brillón circular. Todos sus compañeros que gritaban sin cesar. ¡Vamos! 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 En este momento, fue cuando te hicieron, era Rodolfo un reno, que tenía la ley, robando una grana, que dio un brito singular, y todos sus compañeros, se musulaban sin cesar, y nuestro ángel amigo, la juana madre llora, pero nadie salió, 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 salió. Y a Rodolfo un reno, con sus similares, jugando el dinero, jugando los dos en fracción, y desde aquel momento, siempre un feliz reno. ¡Feliz Navidad! ¡Que viva el Navidad! ¡Que viva los niños! ¡Que viva el niño Jesús! ¡Que viva el niño Jesús diciendo entre todos ustedes! Entre Coloromérica, de Cudavita, de Ursulita, de Juanita, de Ben Firolila, De Estelita, de todos ustedes. El Paredo y el Junior. ¡Muchults, gracias! Un aplauso para ustedes bien fuerte, mis amiguitos Y un aplauso bien fuerte para Rodolfo Que ha tenido un buen ritmo Estaba bailando hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo Excelente, excelente esa energía que ustedes nos contagian Pero esta Navidad, Papá Noel No está completa Y no pasa algo en Policentro ¿Quién me sopla qué es lo que tiene que pasar Para que demos por inaugurada esta Navidad en Policentro? ¡Ajá!